Evangelio de hoy, sábado 11 de febrero de 2017 Primera lectura Lectura del libro del Génesis El Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruido en el jardín Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí El Señor Dios le replicó ¿Quién te informó que estabas desnudo? Es que has comido del árbol del que te prohibí comer Adán respondió La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto Y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué has hecho? La mujer respondió La serpiente me sedujo Y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho eso Maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida Pongo hostilidad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y su descendencia Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón A la mujer le dijo Mucho te haré sufrir en tu preñez Parirás hijos con dolor Tendrás ansia de tu marido Y él te dominará Adán le dijo Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí Maldito el suelo por tu culpa Comerás de él con fatiga mientras vivas Brotará para ti cardos y espinas Y comerás hierba del campo Comerás el pan con sudor de tu frente Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste sacado Pues eres polvo Y al polvo volverás Adán llamó a su mujer Eva Por ser la madre de todos los que viven El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer Y los vistió Y el Señor Dios dijo He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida Coma de él Y viva para siempre El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén Para que labrase el suelo de donde había sido tomado Echó al hombre Y a oriente del jardín del Edén Colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba Para cerrar el camino del árbol de la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Antes que naciese en los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces el hombre al polvo diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer que ya pasó Una vela nocturna Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Si tú los retiras son como un sueño Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Por aquellos días Como de nuevo se había reunido mucha gente Y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de la gente Porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer Y si los despido a sus casas en ayunas Van a desfallecer por el camino Además algunos han venido desde lejos Le replicaron sus discípulos ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado? Para saciar a tantos Él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron Siete Mandó que la gente se sentara en el suelo Y tomando los siete panes Dijo la acción de gracias Los partió Y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran Ellos los sirvieron a la gente Tenían también unos cuantos peces Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición Y mandó que los sirvieran también La gente comió hasta quedar saciada Y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas Eran unos cuatro mil Y los despidió Y enseguida montó en la barca con sus discípulos Y se fue a la región de Dalmanuta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida comunidad de oraciones en video El texto del Génesis en el que Adán y Eva son descubiertos por Dios Ante su debilidad Es siempre complicado de comprender Porque no se quiere resaltar el enfado de Dios Aunque esto sea lo que parece sobresalir Pero no somos conscientes de la verdadera misericordia de Dios Lo que hace al ser humano libre para actuar Para decidir Para equivocarse Pero entonces también Para asumir las consecuencias de su error Quizá en este momento de la historia Nos moleste demasiado la culpabilidad impuesta a la mujer Por ofrecer al hombre el fruto de lo prohibido Cuando lo que debemos tener en cuenta Es la fragilidad del ser Ante lo que se nos es negado La debilidad de no saber afrontar la adversidad La búsqueda de lo fácil De lo que creemos que nos dará lo mejor De manera más rápida y menos complicada Dios a pesar de la infidelidad de las personas No las abandona No las deja solas Busca su bien ante el error cometido Se abaja para darse a sí mismo sin rencor Sin enfado Entendiendo que la vida de sus seres Está por encima de las normas Que no han sabido cumplir A veces ponemos más importancia En las normas cumplidas Que en el valor de las personas Y sus necesidades Sus realidades personales Y lo que hay que buscar Es el bien de las personas A pesar de los errores que cometemos Al hacer las cosas mal Nos hacemos inhumanos Conseguimos hacernos más humanos En la medida que ponemos valor a las personas Y las tratamos según esto Si se nos ha enseñado siempre Que Jesús es igual a nosotros Excepto en el pecado Es porque Él es verdaderamente humano Porque no ha cometido pecado Ya que esto Es lo que nos quita a nosotros La humanidad verdadera En el Evangelio de hoy Ojalá fuéramos conscientes De la realidad que se repite hoy Ante la enseñanza de este pasaje Del Evangelio Jesús buscó Como dar de comer A todos aquellos Que acudían en busca De saciar su hambre espiritual Estaban allí Para escuchar sus palabras Pero Jesús no desatiende Las necesidades De los que están junto a Él Tanta gente Hoy busca saciar su hambre De pan De justicia De paz Buscan acogida Tolerancia Respeto Y dignidad Y nosotros Vamos cerrándoles las puertas Vamos levantando fronteras Creemos que nos protegemos Y no somos conscientes Que la vida que hoy viven algunos En un pasado la vivieron Personas cercanas a nosotros Incluso de nuestras mismas familias No son realidades ajenas a nosotros Pero peor cuando no pensamos Que esa misma vida Nos puede tocar A cualquiera de los que nos creemos Viviendo en el primer mundo Con todas las situaciones resueltas Es duro escuchar a unos padres Que vienen a decirte Que tienen problemas económicos Que hasta ahora Su trabajo iba muy bien Tenían un nivel de vida alto Y que en poco tiempo Lo han perdido todo Y subsisten Gracias a la ayuda de sus familias De los abuelos O de la caridad De las instituciones Como son las parroquias O ayudas del ayuntamiento Porque no les queda ni el paro Para vivir de manera Mínimamente digna ¿Dónde está la pregunta de Jesús? Su llamada a darles de comer A ser sensibles A las necesidades de los demás A dejar a un lado la comodidad A dejar a un lado la comodidad De nosotros no tenemos nada que hacer Y buscar soluciones A tanta injusticia La vida, queridos hermanos Nos plantea interrogantes Y la primera de esas preguntas es ¿Estamos conscientes De que todos nuestros actos Tienen consecuencias Ya sea para bien o para mal? Otra interrogante es ¿La libertad nos hace responsables O solo nos lleva a buscar Nuestra voluntad? Una más ¿Buscamos el bien de los otros? ¿O solo miramos para nuestros intereses? En este pasaje de nuevo Nos encontramos con la compasión de Jesús Que no solo ve por el anuncio evangélico De sus oyentes Sino que también sabe Que es necesario el alimento para el cuerpo No pasemos por alto este detalle Que muchas veces se nos olvida Queremos que el pueblo de Dios Viva solo para la predicación Sin darle nada al cuerpo No podemos decirle a la gente Que pasa frío o hambre Dios te bendiga Para que ya no tengas frío o hambre Es necesario darle con qué cubrirse Y con qué comer Y para ello es necesario Que nos desprendamos De nuestras cosas personales En el episodio de hoy Vimos que Jesús les pregunta A sus discípulos ¿Cuántos panes tienen? Es decir, busquen entre lo poco o mucho Que tengamos para nosotros Y vamos a compartirlo Con los que no tienen Al margen del milagro de la multiplicación Quizás el milagro más grande Que podríamos encontrar Es vencer el egoísmo Y dar incluso Lo único que tenemos para comer Cuando uno actúa de esta manera Es increíble como el segundo milagro Se da por añadidora Y como pasó con el bote de harina En el pasaje de Elías Nunca más vuelva a agotarse la comida Querida hermana y querido hermano Que me escuchas Vence tu egoísmo Comparte lo que tienes Con los necesitados Confía en Dios Y verás que nunca Volverá a faltar el pan en tu casa Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares El Evangelio de Dios Y las oraciones de Dios Y a los otros Y a los otros Y a los otros Y a los otros Amén.